Para terminar esta sesión, el pianista Zyfan Jair de China va a hacer Bach, Concierto Italiano BWV971, Beethoven, Fantasía en Sol Menor Op. 77, Chopin, Estudio en La Menor Op. 25, Número 11. Gracias por su asistencia y los emplacemos a la segunda fase del concurso, de más a las 10. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso, mañana a las 10. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por su asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. Gracias por asistencia y nos vemos en la segunda fase del concurso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!